Quiero que sepas mi corazón Quiero que el amor al final Hola que tal, como están mi gente linda Soy Erick Lera y ya me encuentro aquí en Japón Estuve en el aeropuerto de Narita Contentísimo y ya con las ganas de poder ver A todos mis compatriotas, a toda la gente latina Y por qué no también japoneses Y nos conocieron por qué vamos a hacer Así que los espero, no falten Erick Lera, un beso rico Yo ya no quisiera vivir sin ti Amor, cuando estoy contigo Amor, todo es diferente Amor, no quiero perderte Amor, siempre te amaré Amor, cuando estoy contigo Amor, todo es diferente Amor, no quiero perderte Amor, siempre te amaré